¡Saludos! Yo soy Omega y hoy vamos a jugar al Minecraft. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues tampoco quiero... O sea, luego cuando llegue a Cummix vamos a ir a hacer la emisión de los Goblins, ¿vale? De cargarnos a los orcos estos de mierda. Entonces, de mientras, pues yo lo que voy a ir haciendo es la casa, ¿vale? Vamos a recolectar recursos y esas mierdas. Cuando quiera cargar, pues os enseño una cosita que he hecho fuera de cámaras. Nada, colocar los cofres, ¿vale? ¿Veis? Aquí están los cofres, comidas, hermillas y herramientas, minerales y sí, ¿vale? Sí es donde está... Sí, cosas, hay cosas en sí, ¿vale? Entonces vamos a pillar hacha. Vamos a pillar pico. Y vamos a pillar una pala. ¿Vale? Y una espada por si nos muere la gente. Entonces, vale, con esto... Es de noche y ahí... ¿Por qué está la puerta abierta? Es de noche, vale. A mimir. Creo que estoy solo en el server hoy. Al menos de momento, sí. Hossa. Vale. Mira, se están quemando por ahí los mobs. Vamos a pillar madera... Y arena. Vale. Uy, ¿esto? Para mí. ¿Esto qué es? ¿Esto es arena? Ah, no, es arcilla. Bueno, nosotros pillamos cosas, ¿vale? Es... Correcto esa arcilla. Se pasó, mi cielo. ¿Cómo tan solo por aquí? Pues, ala. Ya ha picado los bloques por mí. Un grande, el greco. Siempre ayudando. Esta isla nos la vamos a volar, ¿vale? La vamos a hacer la volación. Ahí está. Aunque el creeper ya se la ha medio volado, en verdad. Vale. Toda la madera pillada. Vamos a pillar arena. Hostia, pues sí que me ha durado la pala. Me cago en la hostia. Coño. Puto niño. Ah, no. Eres un ahogado normal, ¿no? Te puedes morir. Me haces el favor. Hijo de puta. Venga, chupadla. Vale. Necesitaríamos... Metal y eso para hacer... Eh... Herramientas decentes, ¿vale? Entonces. Pues vamos a buscarlo. Porque, claro. Eso que pollas es. Aquí hay una cueva. ¿Esto qué es? ¿Qué mierda he pillado? Graba. Me la pela. A ver, yo sé que por aquí hay un espíritu del bosque. Que casi me mata. Este, mira. El hijo de puta este. ¡Oli! No te voy a pegar porque tienes ahí un pana. Yo respeto tu bosque. Tú no me toques los cojones. Y estos hotetos. ¿De acuerdo? ¿Qué pollas? He escuchado como que me seguía algo, ¿eh? Vale. Bueno, nosotros a lo nuestro. Uh, sandías. Esto me interesa. Esto es comidita. Todo lo que sea comida. Nos viene de puta madre, en verdad. Vamos a poner esto aquí. A ver si encontramos algo de metal, tío. Tampoco mucho. Dos o tres de metal me vale. Si para hacer un set de armas tampoco necesitas demasiado. Vale. Yo creo que con 27 de sandía está más joya. A ver. ¿Dónde cojones podemos encontrar minerales? Aquí hay un cerdo. Por aquí pinta que... Uf, tremenda grieta, pa. Por ahí abajo seguro que hay minerales. Pero va a bajar ahí tu prima, ¿sabes? Porque yo no. Vamos a subir. Por aquí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y en algún momento tendremos que encontrar... Roca, ¿sabes? Que es donde están los minerales. Que claro, lo que yo quiero. De momento todo jungla. Mira, por ahí hay montaña. Lo que pasa es que no sé si se puede picar. Porque esa es la montaña que... Que rodea la city. No sé. Hasta qué punto es legal picar eso. Vale, bueno. Es que nada. Es todo tierra, no roca. A ver, en verdad si tiro para abajo... Debería encontrar... Hostia, mira. Sí, claro que luego como subo la movida. Más sandías. Bueno, mira, vamos a empezar a picar por aquí. Bajamos. Fue, es que bajar ahí... Me van a matar, ¿sabes? Me van a matar, pero vamos... Está clarísimo. Esto es carbón, ¿no? Me sirve el carbón. ¿Qué he cogido? Sí, es carbón. Vale, puta madre. Ahí está. Vamos a picar aquí un poquito de carbón. Y... No hay mucho más que coger por aquí, la verdad. No sé qué ha pasado. Creo que subió... Ah, por las lianas. Vamos a ver por si hubiese hierro por ahí, ¿sabes? A la vista. De esto que... Que spawnea en la ladera de la montaña. Por si acaso sucediese ese suceso. Mira, aquí hay carbón. Aquí hay más carbón. Eso me interesa. Esto lo pillamos. Esto lo pillamos. Porque tengo oro del otro día de... De los orcos. Pero es que por lo que yo tengo entendido, el oro en Minecraft es una puta mierda. O sea, para hacer herramientas y tal es basura. Luego sirve para la manzana dorada y tal. Pero... Un poquito más. Hostia, aquí hay bastante carbón, ¿eh? Me gusta, me gusta. El carbón es importante. Para el horno y tal. Hostia, ahora que lo pienso no tenemos construido ni horno, ¿eh? No tenemos construido ni horno, tío. Que es de lo más básico de Minecraft. Tampoco es que yo juegue mucho a Minecraft. Entonces, pues yo sé por lo justo, en verdad. Esto para mí. Esto para mí. Esto para mí. Ahí está. Pim, pam, pim, pam. Esto me lo llevo. Esto también. Este, pues bueno, ya lo he picado. Pues me lo llevo. Y esto también. Vale, el pico a chuparla. Hostia, se me ha roto el pico y no tengo ni... No tengo nada de hierro ni nada, tío. ¿Qué hemos conseguido? Uya. Esto es carbón, ¿no? De toda la vida, ¿no? De los huevos. Adokin. ¿Esto es Adokin? ¿De qué? Esto es roca, ¿no? Toque los huevos, primo. Granos de cacao, tronco de jungla. Vale, pues vamos para abajo. Aquí han pasado cosas, ¿eh? Aquí tiene pinta. Aquí un creeperazo ha hecho... ¡Buuu! Tenía toda la pinta. Bueno, pues vamos a volver a casa. Tendremos que hacernos más herramientas de madera, entiendo. Ah, no, de piedra, coño. ¿Soy retrasado? Sí, tengo piedra encima. Esto con cuatro palos. Tienes herramientas de piedra, que no están mal. No, aquí es donde hemos dicho que no íbamos a entrar, porque... Apreciamos nuestra vida. No mucho, pero lo justito. Para no querer morir en una cueva. Sigue intentándolo, crack. Seguro que llegas a algún lado. Vale, ahora habrá que encontrar la casa. No creo que sea muy difícil, en verdad. No nos hemos alejado demasiado, ¿sabes? Aparte que nuestra casa se ve bastante. Es en medio de una puta isla. O sea, no debería costarnos demasiado... Encontrar la casa. Una seta. Que me la voy a llevar. Por lo que pueda pasar. No lo sé. Aquí bajamos. Vale, me metí un hostiazo catedralicio, pero bueno. ¿Tú qué eres? Un guacamayo, me la pelas. Guacamayo, loro, lo que vaya sea. Me da igual. Un pájaro de colores. Vale, yo creo que ya deberíamos tirar para allá. Y por ahí está la casa, ¿no? Nah, que soy buenísimo. Orientándome en la vida real... Ni putísima idea. Pero en Minecraft... En Minecraft sí que sí. Buenas, Chocobo. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida, cracks? Ahí hay un palo. Y madera y cosas. Pues bueno, yo lo cojo. Vamos a llenar esto de tierra. Bueno, me toca un poco los cojones que esté así como... No es uniforme, ¿sabes? Ahí, 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 ahí. Puta. He puesto un trozo de tierra mal puesto. Bueno, no pasa nada. Eso se pica. Ahí está. Y ya no deberían generarse corrientes. No, ya está todo. Pum, 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 pum. Vale, me he quedado sin trozo de tierra. Bueno, la vida. Vale, vamos para acá. Vamos a... Aquí. Vamos a hacer... Hacha de piedra tenemos. Pico de piedra. Importante. Y pala de piedra. No hay pala de piedra. Tenemos palos por ahí. Seguro no. Minerales. ¿Hay madera? Sí. Tenemos... Tenemos palos de sobra, cabrón. Vale, vamos a hacernos una palita. ¿La carne es podrida? ¿Vale de algo? Yo te diría que no, ¿verdad? O sea, es puro posto. Madera de jungla. Bloque de huya. No puedo hacer tampoco un horno. Vale. Lo que voy a pillar es... Madera. Tablón de jungla. Tablón de roble. Los de roble son los que usamos para la casa, ¿no? Los de jungla son los que no nos valen para nada. Vale, por hacer unas escaleritas y vamos a picar debajo de la casa. Ah, vale. Estos son palos. Vamos a crear mazo palos y ahora mazos caleras. ¿Vale? Y vamos a... Dentro de la propia casa. ¿Sabes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, son pares. O sea, que el medio sería más o menos esto. Y pues nada, vamos a ir para baíso. A ver si encontramos algo. Y aquí pues vamos a estar picando de chill. Luego cuando entré a cómics, pues ya iremos a por los goblins, estos gremlins, su puta madre. Hostia, me hubiera venido bien Antochan, ¿no? Ahora que lo pienso. Pero tenemos la escalerita. ¿Quieres poner la puta escalerita que falta con... Ahí está. Tenemos la escalerita, tenemos carbón, tenemos... Paz de antorchitas. ¿Cómo me sirven? ¿Me sirven? ¿Qué es esto? Chocobo Feeder. Eso es de un mod. Coño. ¿Por qué coño se he puesto yo ahí? Se me ha liado, ¿eh? Ah, me da los palos rotos. Es como fuck, ¿no? Vamos a poner aquí una antorcha y seguimos picando para abajo. Pim, 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 pim. Pum. Pim, 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 pim. Y así, pues un ratejo. ¿Está grabando todo? Sí. Vale. A ver, si no está grabando, tampoco importa mucho. ¿Eso por qué quiere decir? Estoy haciendo mierda. Estoy simplemente excavando. ¿Esto qué? ¿Qué es tierra de nuevo? ¿Puedo con la pala? Sí. Vamos a poner la escalera. Y por aquí yo creo que pintaría ya otra antorchita. Por ahí. Vale. Y seguimos. Esto es roca. ¿Qué he conseguido? Diorita. Me la pela. ¿Y el hierro para cuándo? Vale. Esto vuelve a ser piedra. ¿Qué he conseguido? Andresita. Coño, ¿y la escalera? Hasta ahí. Pues ya no tenemos más. ¿Y qué hacíamos? ¿Seguimos bajando sin escalera o qué? Bueno, voy a salir a por más madera. Es de noche, fuck. Bueno. Lo bueno de ser solo uno de... ¿Hay monstruos cerca? Bueno, a ver si me cago en la puta madre de los monstruos. Espérate, ¿qué como? Para regenerarme la vida. Y ahora salgo a partirme la madre con los putos monstruos. A ver, ¿qué monstruos hay? Hostia. ¿Tú no te podrías irle a tocar un poco la polla más para allá, verdad? ¿Eh, tontito? ¿Eh? Sí, ¿verdad? Sí que puedes. Sí que puedes, perrito. Sí que puedes, perrito. Mira para allá. Si explotan el agua no hace nada, ¿verdad? O sea, no me va a destruir la parcela. Tú deberías estar ya para morirte. Te he metido tres hostias. Toma, tonto. No le he dado. Casi peta. Vale, ahora sí que puedo. ¿Qué cojones es eso? Son zombies, entiendo, ¿no? Ya está, ya no hay monstruos cerca. Ahora sí debería poder mimir. Perfecto. Vale. Entonces, maderita, maderita, maderita. Bueno, vosotros os quemáis. Os vais a tomar por el culo y tal. Ahí hay un puto creeper. Aquí hay chocobitos. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pillar la madera de por aquí. Joder, tío. Te puedes morir, por favor. Gracias. No es nada personal, ¿eh? Es que me da zazco y eso. Venga, gracias. Vale. Vamos a pillar este árbol. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Vale. Ya ni más madera aquí. Y vamos a pillar este también. Si la cosa va a ser hacer palos, va a seguir haciendo la escalera para abajo. Y picar ahí. Vale. Perfecto. Josha. Experiencia que se ha quedado por aquí tirada. ¿Desde cuándo hay una vaca en nuestra puta isla? O sea, que está bien, ¿sabes? Que no me quejo, pero... Rarete, ¿no? Vale. Por aquí cerca no hay nada, ¿no? El creeper que estaba por aquí se ha ido a chupar pene, ¿no? Sí. Perfecto. Que no quiero que me pete la casa el puto creeper, ¿sabes? Eh... Vale. Ahora vamos a hacer. Madera. Lo primero. Maderita. Ahora vamos a hacer... Dos solo. Dos escotillas. Y... 4759 palos. Vale. Ahora con esto... Vamos a hacernos otro pico. Por si se peta este. Pala. No creo que haga falta. Vale. Y el resto va a ser full escaleritas. Where is... The fucking stairs. ¿Dónde están las escaleras? Aquí. Que no las veía, coño. Vale. Got. Eh... Puedo hacer más palos en verdad. ¿Dónde están las escaleras? Y esto significa más escaleras. ¿Cierto? ¿Correcto? Vale. Yo creo que con esto vamos bien. Y ahora... Aquí vamos a meter... De momento... Tierra. Y aquí... La escotilla, ¿no? No se puede porque está... Fuck. ¿Por qué no me deja? Porque está esta vaina, ¿cierto? Correcto. Vale. Y ahora vamos para abajo. Bien. La última antorcha está ya lejitos. Vamos a poner otra aquí. Y ahora a aplicar esto. Y así, pues hasta que encontremos metal o... Algún... Algo, ¿sabes? Al final, el Minecraft es... Es sencillo. Tiene en su puto nombre lo que tienes que hacer. Minas y crafteas. Ya está. No tiene más misterio. Bueno, a ver. Tiene más mecánicas y tal, pero... Lo básico es eso. Minas y crafteas. Entonces, pues aquí estamos mirando. Para luego poder craftear. Básicamente. Tampoco sé hasta qué capa puedo llegar de profundidad. Según las normas. Pero bueno. Si me paso, pues... Tampoco creo que me vayan a echar, ¿no? Es que yo había leído que puedes ir al más 350 y al menos 350. Pero eso no es en profundidad. Eso es... En dos dimensiones, ¿sabes? O sea, no lo han tenido en cuenta para abajo y para arriba. Entiendo por qué. Da igual. O sea, tú puedes ir todo lo abajo que quieras. Que no vas a... A llegar a ningún lado que no deberías. Vale. Aquí carbón. Bien. Ahí está. Bien. Está. Carboncito. Got. Eh... ¿Qué capa era donde...? Es para donde van los diamantes. ¿La 60? O menos 60 o algo así, ¿era? Acabo de hacer una gilipollez que es picar el bloque sobre el que estás. No se debería hacer eso porque igual picas y caes en lava y es como... ¡Ja! Y te mueres. Por tonto. Y encima pierdes todo. Pero bueno. No ha pasado, así que... Esto aquí. Esto. Venga, let's go. Seguimos con el piquito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Fuck. Se me ha roto el pico. Menos mal que he hecho otro, eh. Hombre, previsor vale por dos. Eso decían. No sé qué se le ocurrió. Tremenda gilipollez. Vale. Vamos para abajo. Pum, pum, pum. He dicho siete veces lo de no picar sobre el bloque en el que estás. Y me lo he pasado por la punta de la polla. Nada más decir lo demás. Sí soy. Vale. Más escaleritas. Uff. Llego. Dime que llego. Bien. Vale. Pan, pan, pan. Ahí está. Pillamos esto. Pillamos esto. 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 Tampoco sé exactamente dónde dejar de picar, en verdad. Debería buscar. Hasta qué capa hay que llegar. Oh, hierro. Lo que yo quería. Filho de la puta. Perfecto. Esto es lo que quería. Un poquito de hierro. Sí señor. Rescado. Ahí, 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 ahí. 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 Perfecto, mi pana. Perfecto. Vamos a seguir para abajo. O subimos y nos construimos algo. Vamos para arriba a ver qué podemos hacer con el hierro que tenemos. Uy. ¿Qué ha pasado? Ah, se me ha liado. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Pup. Cerramos trampilla. Y. Pared de diorita, pared de adoquines, bloque de huya. Horno. Importante el horno. Vamos a hacer un par. De hornos. Vale. Luego. ¿Hay alguien caminando por fuera? Estoy viendo algo. Igual es la lluvia. Fuck. Vale. ¿Qué más iba a hacer yo? Eh. Ah, claro. Si tengo que pasar. Para poder usar los minerales tienen que pasar antes por el horno. Hornito. Y hornito. Aquí vamos a meter. Eh. ¿Cómo se cogió la mitad? No sé dividir, ¿vale? O sea, matemáticamente sí. Lo que no sé es hacer las divisiones en el Minecraft. Hierro bruto. Vale. Está quemando. Y aquí vamos a meter todo esto. Y... Hacemos cristal. No sé para qué, en verdad. Pero bueno. Vale, vamos a ordenar esto un poquito, ¿vale? Vamos. Aquí hay más tierra. Más tierra. Esto es grava. Esto es adoquín. Diorita. Adoquín en verdad no sirve para el suelo. Andresita. Más adoquín. Tablones de roble. Trampilla. Aquí tenemos una calavera que pillamos el otro día donde... Donde los tontos estos. Vale. Palo me lo quedo. Esto se puede juntar. Esto aquí. No, las antorchas son más importantes. Vale. Vamos a... A poner todo de adoquines, ¿vale? Mi puerta. ¿Qué ha pasado? Tengo la puerta, ¿no? Vale, no me jodas. Claro, se quitan cuando quitas el... Claro, tiene sentido. Palita. Venga. Voy a poner la puerta. No voy a hacer que me venga un mobo o algo por detrás. Y me parta la boca por estar distraído. Fuck. Siempre me pasa esta mierda con las puertas, tío. Pero siempre. Las putas puertas dobles. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Vale, ahora... ¿Qué iba a hacer yo? Así. Quitar todo el suelo de la casa. Y ponemos a Docking. Vale, vamos a terminar con esta fila. Y metemos algo aquí en el todo. Aquí está. Esto me lo he quedado. Esto me lo he quedado. Ah, ¿no se caen las cosas? Ah, perfecto. Entonces hago la casa entera de una. Claro, claro. Luego faltaría el techo. Pero el techo de momento... Vamos a dejarlo como está. Es que tampoco sé cómo lo voy a hacer, en verdad. Mi idea es hacer... En el techo meter... Cristal, ¿vale? Como una especie de pirámide de cristal. Y en el medio una Omega... Grande de Redstone. De Redstone o cualquier material rojo. Pero es que el Redstone es el único material rojo que conozco. Es mi idea. Pero claro, también es la casa de Acumix. Entonces... Aunque Acumix tampoco va a jugar demasiado. Porque está jugando con la Switch. Y estamos jugando con la prueba gratuita esta de un mes. O sea, no, de una semana, perdón. Porque me niego a pagar el puto online por una consola que me ha costado 300 putos euros. Y cada juego me cuesta 60 pavos. Encima te tengo que pagar una puta membresía para jugar online cuando haya pagado internet. Me parece una estafa. Peor que la de los DLCs, tú. Pero bueno. También te digo. El material este como suelo parece un poco... Estamos en medio de una calzada romana, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Hasta que encontremos otra cosa mejor. Sigue siendo mejor que puta tierra, ¿no? Ahí está. Pum, pum. Hay un Ender por ahí. ¿Puede entrar a mi casa el Ender? Sí, ¿verdad? Ahí está. Es que estoy escuchándole como entre y empiece a darme de hostias. Igual me destroza la vida, pero bueno. Vamos a subir, pim, pam, pim, pam, pum. Bueno, ya parece más una mazmorra medieval que... Uy, esto... Oye, aquí no había... No había otro de estos. ¿Lo llevo encima o qué? Yo juraría que había dos. ¿No? Está fuera el Ender. ¿Qué miras, tontito? Vale, esto ya ha terminado de quemar. God. Esto ha terminado de quemar. También. God. Vale. ¿Qué es lo más urgente? Armadura, quizá, ¿no? Armadura es más urgente que pico y demás. Te diría que sí. ¿Qué podemos hacer? Puerta de hierro. Barras de hierro. Si le faltaba esto para aparecer en una cárcel, ¿sabes? Espada de hierro. Hombre, una espada nos vendría bastante bien. Teniendo en cuenta que esta tarde vamos a ir a por... A por los golems estos. Y ahora con lo que queda nos da para un casco. Vale. Lo que vamos a hacer es... Claro, sí, aquí está toda la mierda. Bueno, primero vamos a vaciarnos de mierda, ¿vale? Esto aquí. Esto... Esto es comida, en teoría, ¿no? No lo sé, en verdad. Está encima de la casa, ¿no? Está tocando los huevos. El Enderbump de una puta manera que no te haces una idea. Vale, aquí tenemos champiñón. Champiñón. Pollo. Bueno, esto está metido aquí. Vale, ninguno son... Vale. Granos de cacao en... Es aquí, entiendo. Chocobo Fider. Esto no sé de qué vale. Esto, de momento, lo vamos a dejar aquí. Las antorchas las voy a coger. La pala, ahí está bien. La espada voy a llevarla de madera. Sandía, ahí. Esto... En minerales, el hierro aquí. Oye, yo tenía oro aquí. A mí me han desaparecido cosas, ¿eh? ¿Algún hijo de puta ha entrado? No debería haber entrado nadie, porque... Según las normas, no puedes romper... Romper... Eh... Parte de la casa. Yo tenía bastante oro aquí. Me estás tocando los cojones. Alguien ha entrado, entonces. No deberían. En teoría no puedes romper bloques. El cristal lo vamos a dejar aquí también. Vamos. ¿De qué me han robado? Me han robado. Aquí había bloques. Me estás tocando la polla. Vale. Los palos aquí. El hueso. No lo quiero para nada. El hueso va de aquí. Vale. Antorchas con antorchas. Esto va a ir aquí. Esto... Pues por aquí mismo. O sea, me falta un estandarte de estos y puto oro. Yo tenía puto oro. Y aquí no se podía haber entrado de ninguna manera, porque tenía dos putos bloques en la puerta. Algún hijo de puta ha entrado en la casa. Pero claro, tampoco puedo hacer nada, ¿no? Decirlo por el Discord como mucho. Vale. Pues nosotros vamos a seguir bajando. Vamos a seguir picando. Vale. Pero si vamos a seguir picando, tengo que pillar las putas antorchas y esto. Y ya. Vamos para abajo. Vamos. Vaya hostia me he dado, tú. Por intentar quitar el trozo de escalera que hay por ahí. Pero bueno. Seguimos para abajo. Me está rayando lo de la casa, tío. ¿Qué cojones habrá entrado? Porque yo, por lo que tengo entendido, no podía haber entrado nadie. ¿Qué es esto? Pizarra. ¿Y esto qué es? ¿Cobre? Creo que sí que es cobre. Cobre bruto. ¿El cobre de qué cojones vale, tío? O sea. Te dejaba hacer un pararrayos y algo así, pero... En plan... Un poco más, ¿no? O sea, nada... Nada súper importante ni nada. Vale. Creo que fue el momento de... Poner escaleras. Eso es. Y quizá una truchita tampoco vendría mal, en verdad. Ahí está. Y seguimos para abajo. Y se me jodió el pico y ahora sí no tengo otro. Porque no he hecho otro. Vale. Vale, pues mira. Voy a aprovechar. Subo. Y los huecos que he ido dejando, porque soy un puto desgraciado... Los voy a ir tapando. Vale. Lo que pasa es que este sí que le tengo que picar. Porque está en el puto medio. Ah, vale. Sí lo puedo picar desde el suelo. A mamarla, venga. Algo agujerín más hay por ahí. Míralo. Ahí está. No, lo reviento, lo reviento. No, lo reviento, lo reviento. Voy a romper el de debajo. Voy a romper el de debajo. Cuando quieras, eh. O sea, en plan... Sin prisa. Tío, es que esto me molaría jugarlo en directo. Pero el puto PC que tengo no me lo permite, tío. No funciona. O sea, a ver, funciona. Me tira... Decente. Pero si me meto en directo va súper lagueado, tío. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Porque el puto portátil tiene ya más años que... Que la puta biblia, ¿no? Pero... Tengo que comprarme un puto PC, tío. En algún momento. Pero no... A ver. Me voy a lanzar allí. Lo puto pico y ya está. Trickshot. ¡Ah! Jeje. Sí. Soy buenísimo, en verdad. A ver. Misma situación. Que antes. No. Uf. Casi me meto una puta hostia. Lo que pasa es que la puta escalera no debería durarme más de... 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 Tres o cuatro hachazos, ¿no? Hostia, pero es jodidísimo apuntar, tú. Vale. Perfecto. Ahora para arriba. Bueno, nos metemos aquí. Hacemos... Pin. Pin, 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 pin. Pin, pin. No. Casi me puto mato, hermano. Esto. Vale. Ahí está. Coño, no era tan difícil. Joder. Y creo que ya está. Ya no hay más huecos por ahí, ¿no? Y si los hay, pues... Bueno, en veces la vida no es perfecta. A mí me van a entrar a robar el oro. ¿Esto qué es un tirachinos? Bloque de cobre bruto. En el cobre bruto no lo quiero para nada, ¿no? Esto hay que quemarlo. Hasta donde yo sé, esto hay que quemarlo. Vale. Ahora, esto aquí. Esto aquí. ¿Qué iba a hacer yo? Con palos y piedra. Me iba a hacer... Que es lo que se me ha roto el pico, ¿no? Sí. Vale. Pues voy a salir... Pico cositas. Pique un poco de madera para poder hacernos un... Coño, el vendedor. Buenas tardes. ¿Qué cojones? Te volviste invisible, amigo. Patata asada por esmeralda. Espérate. Yo tengo patata. No está asada, pero te la aso en un momento, bro. Que la esmeralda es buena, ¿no? En teoría. No sé. A ver, ¿dónde tenemos patata? Aquí. Además tengo justo cuatro. Pasarlas y que me dejes esmeralda, primo. No te vayas, ¿eh? Te vayas, que te meto un huachazo. No te vayas. Espera ahí... Diez minutillos, ¿vale? Momentito. Esto es como cuando vas a comprar el pan al bazar. Y lo están haciendo en el horno. Que te dicen... Espera cinco minutitos y tienes el pan. Pues igual. Estoy haciendo las patatas. Ahora te las vendo, crack. Vale. Pillamos madera. Lo del puto oro... No va a quedar así. Esta afrenta no queda impune. Os lo digo. Los calamares te soltaban algo, ¿no? Si les metías así un... ¡Pum! No. En plan... Un pa. Bueno, si les consigues dar... Y no eres puto cojo como yo. Te suelta en la tinta esta, ¿no? Eso es. Espera, mi pana. Espera. Creo que ya estarán hechas las patatitas. Crítico. Crítico. Yo solo quería la lana, en verdad. A ver, ¿tú qué estás haciendo aquí? Las patatitas. God, loco. Vale, hazte esto. Le voy a vender las patatas al tontito fuera. Ahí está. No te vayas ahora, que tengo las patatas. Oh, la rienda. La rienda te la robo, tonto. La rienda te la robó. Tú. Esto, eso. Dame. Dame. Un placer hacer un cijote. Igual, crack. Venga. Vale, tenemos esmeralda. Tenemos una esmeralda. ¿Cómo me...? Es que me pueden robar, tío. Bueno, en verdad, ¿no? Porque puse puto bloques en la puerta. No deberían haberme robado, pero me robaron. Lana negra. Ya tengo lana negra, ¿no? Tinte negro. Aquí está. Vamos a hacer esto con esto. Y ahora hacemos palitroques. Correcto. Y la roca que teníamos... Me la he metido por el orto, ¿o qué? Con diorita puedo hacer, ¿no? Igualmente. La lana la vamos a dejar por aquí. ¿Puedo hacer set de...? No, con diorita no. Fuck. ¿Y con qué lo he hecho antes? Con esta. Con la doking. ¿Qué? Creo que sí, ¿no? Exacto. Pues vamos a hacernos una espadita. Bueno, dos. Una para comis y una para mí. Dos hachas. Vamos a hacer set nuevo de todo. Pico y pala. Y pala. Pala hay una en el cofre, así que no hace falta la otra. Vale, entonces. Ah, coño. Si tengo las dos espadas de hierro. Soy gilipollas también yo. Pero bueno. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. La azada con la de madera. Vale. Total. Para la que la vamos a usar. Tú. Aquí, corderito asado. Perfecto. Aquí el corderito asado. Vamos a hacer lo que queda de corderito. Esto también. Aquí que se está haciendo. Vale, aquí el cobre. Aquí esto. El cobre a minerales. Hice. O sea. Es que me estoy rayando. Hice el oro, ¿verdad? O sea, yo tenía oro. O es que me he fumado yo tres porros. Porque ya estoy dudando. Porque no me han robado el libro encantado. Por ejemplo. Si hubieran entrado a robar. O el que entró a robar no es muy listo. No, algo ha tenido que pasar ahí. ¿Sabes? Vale. Tinte, 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 tinte. Con los demás tintes. Vale. Los minerales. Con los demás minerales. Tú, 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 tú. Escalera. De momento la vamos a dejar aquí. En verdad podría bajar. Otra vez. Pero. No, no. No voy a bajar. Vamos a dejar aquí los palos. Voy a dejarlo por aquí ya hasta que venga Acumix. Yo creo. Cuando Acumix pueda. Nos conectamos los dos. Voy a poner los dos putos bloques de. De tierra en la puerta. Así estaba ayer. No debería. Nadie podría haber entrado. Ahora voy a revisar la grabación. Voy a revisar que tuviese oro. Juraría que sí. Y si tuve oro. Y si tuve oro. Lo diré por el Discord. En plan. Hijos de puta. Me habéis robado de manera ilegal. Porque además. De esos estandartes. Tenía dos. Tenía uno ahí. Y otro ahí. De manera perfectamente simétrica. No. Hijo de puta. Me lo ha mangado. Por la boca. Por la puta cara. Pero bueno. Voy a salir. Vale. Pues aquí estamos de nuevo. En. Vaina. Vamos a esperar que entre. Acumix. Espero que hoy se nos oiga bien a los dos. Debería. La verdad. Nos han entrado a robar. Nos han robado todo el oro. Y resulta que es porque esto antes. En vez de tener las dos. Vale. Estaba así. Y algún hijo de la grandísima puta. Ha hecho así. Ha metido una. En el pool. Y ha entrado y me ha robado. De las 20. Así que. Vamos a tener que modificar eso. Vamos a meter estas dos cosas así. También me han dicho. Que no deje la cama pegada a la pared. Porque. Desde fuera. Por lo visto. Podrían meterse. Ya que te sorprendo. ¿Qué más da? Si solo spawneas ahí. Cabeza tenido. Solo que spawneas ahí. Cuando humures. Así que. Vamos a llevar la cama. A. El foso. ¿Qué es? Me gusta mi foso. Pero que cojones. Cuando teníamos hijos. De verdad. Esta mañana me he metido. Por ahí. Vamos a picar un poco. ¿Cómo no? Y se me ha liado. Pase por la merienda. Está guapo el foso. Ah mira. Justo de noche. Perfecto. Me he metido. Me he metido. Me he metido. Ahora me he metido el pan. Y ahora se torna. También. No voy a editar nada. Me da igual. No me digas a mega mega. Soy nuevo. Te lo van a seguir robando. Es como. Iba a decir algo. Pero no me suena a nadie. Que sea tan tonto como tú. Jugar a dos juegos es difícil. Uno juega es a dos. Es que no tengo que hacer. Tengo misiones. Es mentira. En verdad. Si tengo cosas que oculto. Pero no se lo voy a decir. Si. Piripipipipipi. Piripipipi. Chif. Jajaja. Jajaja. Que susto. Digo. Ya me han entrenado. ¿Cómo? Esta peapura. No mamans. Bye. Ehm. Oh. Vale. A Gumixt. Voy. Tenemos espadita de hierro. ¿Pero cuánto tiempo has estado? Nada, media horita ¿La más? Sí No veo una mierda, pero te lo veo Y con esto podemos ir a hacer ¡Ah! Tengo a Pokémones queriéndome matar Bueno Tengo un problema Ahora La puta cámara no cambiaba de posición Solo veía mi cabezota ¡Hostia, buen palo, eh! Porque está censurado y todo Aquí tienes tu espada Que será más útil que el... Tú dame un palo y ya verás Por si acaso Pilla esta de roca ¿Vale? Por si se te rompe la de hierro Y ahora con esto Nos vamos a la aldea de los pitufos Y les partimos la puta Ah, no, es de noche Bueno, da igual Ah, mira, tengo un telar Espera un momento ¿Dónde está? Esto es el telar ¿Ah, esto? Sí Vale Y tenemos árbitros ¿Y para qué quieres el telar? Para hacer tela ¿Qué pasa? Ya, bueno, pero me refiero ¿Qué quieres hacer de tela? Con esas acciones estandartes como este Pero ese he robado Ah, vale, digo Venga, sal Que tapo esto Es que no puedo salir Un choco bueno Lo tapamos Tapalo pero por fuera, ¿no? Ya, pero vamos Vamos a venir rápido Porque nos persiguen 7, 5, 5, 5, 5 mobs Pues es lo que hay Nos matan Y me apretemos en la cama Uff Los dos No Vale Vale, pues nos vamos Si ves arañas y las fostias Mejor Porque si conseguimos hilo y tal Nos conseguimos un arco Y nos puta mata La puta araña Y su puta madre Te gustó No estuvo mal No, mega Me mataron Que grande también fue ahí No, mataron Mataron a un Y no sé Hostias, hostias Hablando Él se fue Hijo de puta Que sabe nadar Cuida, cuida Que hay un ahogado Te sorprende que un pibe Que es un ahogado Que vive en el agua Sepa nadar Pregunta, serio Mira, el esqueleto Este de mierda ¿Has cogido mis cosas? Ah, un ahogado Sí Ah, ¿qué haces en tierra ahogado? Ay, coño Ay, me ha pegado fuerte O sea, has cogido mis cosas Por los putos cojones Porque están aquí Que sí, he dicho que sí Ya, ya Porque están aquí Mis herramientas Y mi comida Si lo que has cogido Es mi puta espalda De ser Gracias, por tanto Por tanto No, espérate Vámonos pa' dentro Vámonos pa' dentro Vámonos pa' dentro Toma 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 Venga, ¿dónde? Ahora vuelves Apart Eh, Akumix Ve quitando la tierra de la puerta Yo es lo que estoy intentando hacer Ah 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 Taron Venga, dale Aquí, voto, aquí, voto, aquí Vámonos en ello Ah Cierra, cierra, cierra A ver Lo bueno es que he conseguido Dos flechas Toma Esto Y esto Es tuyo No, maldita Esta es la de piedra Bueno, pues es lo que hay ¿Cómo que es lo que hay? ¿Y la de hierro? Ah, sí, la tengo yo Toma, pero Ah Me querías meter la estafada del año Joder, ese dios de coño ¿Qué coño es esto? Cordero cocinado es tuyo Sí, lo tenía pa' comer Pero qué haces, lo tengo aquí Me quedo con una Yo tengo 23 de pez cocinado Ah, me lo quedo Vale A la puta Espérate Quiero mi fada, mi fada ¿Qué mal se maneja esto, macho? Sí, lo veis Pero si me hace un poco A ver, toma Vale, cógete la fada Y dime, venga ¿Por qué no participaste En cualquier craft? ¿Cómo? Porque no tenía El Minecraft Lo compré Ayer Literal Soy paulito ¿Qué te ha dicho? ¿Que te hubieras jugado antes o qué? A otra serie que hice De Minecraft Que no estuve Porque no tenía Minecraft Y me das comida Y limpias un poco Tu ordenador de mierda Sí, a lo primero No a lo segundo Box, hijo de puta Pues voy a parcir Ah, tú eres Chococo Tú eres buena onda Hostia, hay dos creepers Yo ya os hago Yo voy al castillo Enfrente ¿Qué? Hay lava ¿Puedes respirar ahí? No Hola amigo Tú quieres una puta hostia Sí, ¿verdad? Toma, es la loca Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Esco de puta Fuera, estrotísimo Hasta que me maten Mira, hay dos testículos luminosos No es buen momento No es buen momento Está amaneciendo Llega el fin de vuestros días Hijos de puta Tíralo Tíralo Voy a saquear esta baile, ¿vale? No sé qué hay Probablemente fallezca ¿Qué es esto? Puedo salir ya, ¿no? Sí, dale Está amaneciendo ya Aquí explotó un creeper ¿Qué coño es esto? Un adanjo ¿No qué? Cofre saqueadísimo Aquí ha habido gente Ya que ha venido Hombre, está claro Algún fillo de puta Yo soy de puntao en su momento En play Ah Pero tú no tienes la play, ¿no? No, yo no tengo la play Soy pobre Tampoco tengo la play Soy pobre Prendía que se fue otro Y dije Fuck Porque lo hice Mataron Cofre la grande Con Espeleotema en punta Hijo de puta Hijo de puta ¿Cómo te gusta? ¿Sabes lo que no me gusta? Que está mi espada Donde muestra Así que de nuevo Me compré El Minecraft Pero empecé ¿Tú dónde lo compraste? ¿En qué? El Minecraft Supongo ¿A mí? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No sé Creo que me mintan Pero no porto la cara ¿Qué es lo que me gusta? Pero no Lo compré ahí ¿Qué es lo que pasa? Puto Creeper Puto Creeper Puto Creeper No voy a hacer que se me arrasco Si vas a morir Por favor de lejos Me pago en la puta Puto Creeper de mierda ¿Me acompañas a por mis camas? ¿Vente? Tienes una araña Que me meten una falina Oster Cuidado Creeper 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 Un poco ¿No? Nos han destruido la isla Bueno Será por tierra ¿Sabes? Cuida araña ¿Qué cuero es eso? ¿El qué? ¿Eso? ¿Que me está persiguiendo? Tienes una espada ¿Cierto? Si Pues dale de hostias A las cosas Me está aventando algo ¿Eso? Vete Vete Ah Espérate ¿Ese si no? Si Es un coso Que De una hostia Me ha quitado Todos los corazones Eso Pues bueno Tienes la puta cerveza Que te dije ayer Que si tenías Te dijiste que no tenías La tenías Porque la acabo de coger No tenía ni puta idea Ya me mataba el coso ¿Eso es mentir Que era la cerveza esa Pero a lo mejor No tenía ni idea ¿Tienes un putísimo trinete? Sí Porque la acabo de matar Pero está Nada Hasta el de que se vaya Da igual Pero esto se le mete infinidad Y un par de encantamientos más Y es la repolla Vale Estoy cogiendo toda tu vaina Vale Ahora Joder Vale Vale Ya lo he empezado A usar Vale Vale Sal Te doy todo Y yo voy a por Voy a por mis cosas Que sin nada Y se me matan Pues bueno Pues me han matado A ver Tú mientras Pilla toda esta tierra Y repara lo que ha hecho el creeper Por favor Voy Te doy tu espada Otra espada El trinete lo voy a guardar aquí Vale Que luego nos puede ser útil Voy a guardarlo Aquí ¿Estás bien? No ¿Qué te duele? No, que se me ha dormido los pies Ah Vale Esto son troncos y tal Lo malo de hacer ejercicio Que luego Vale Lo voy a dejar aquí Las piedras también Esto es pollo No Es carne de chocobo Fuck Alguien mató un chocobo No es el creeper Y stone hered Tengo un stone hered ¿De qué sirve? Ni la más puta idea ¿Qué es eso? No sé ¿Un stone hered Es un stone hered Si no sabes Stone hered Esto lo dejame aquí Esto lo dejame aquí Vente conmigo Vamos a por el Micho ese ¿Qué bicho? El que me ha matado ¿Dónde está? Pues justo a perder la casa A ver Follow the leader Follow the leader Follow the leader Chíqueme, chíqueme ¿Qué tal a hacer? Perfecto. Bueno, yo te protejo. Sí, sí, sí. Que lo que hay aquí encima son vecinos, ¿no? No, es un campamento orco. ¡Es un campamento orco! ¡Ay, yo tenía un campamento orco al lado de casa! ¿Se puede destruir? No, no. Espérame rápido. Es que tienes toda esa zona oscura, que luego va a aparecer su madre ahí. ¿Sabes? Sí. Vale, tengo un palo. Vamos para dentro. No sé si es una persona o un orco. No lo sé, la verdad. ¡Ey, tú! Luego ya. A ver, ¿tú qué eres? ¿Qué haces guardia de estos del aldea aquí? ¿Dónde cojones te ha sido? ¿Dónde estás? Aquí, haciendo unas escaleras para llegar al campamento orco. Te veo. ¿Ves mi skin ya, no? Sí, sí, sí. ¿Qué hago? ¿Has puesto todo esto? ¿Puede que no salgan para afuera? ¿O lo dejo? Sí, da igual. Sí, da igual. No sé. Es que me parece una aberración esto. Al lado de casa que te tengo danos. Sí, hombre. Ahora. ¡Joder! Esto no estaba cuando se llegue. ¿Cómo que no? Puede ser, pero no lo sé. Privado. Te quedo dos. Gracias. Vale, estoy dentro aquí al momento. Y tengo un palo, no tengo miedo. Tiene un cofre. ¡Oh, casco de oro! Dos lingotes. Y mallas de oro. ¡Guau! Voy a ser un caballero del zodíaco. Yo creo que no te van a invitar a nunca más. Porque, bueno, soy buenísimo. Sí, eso. ¿Dónde estás? ¿Aquí es donde me mató el bichardo? ¡Porto! ¡No puedes caer! ¡Ostras! ¡Porto! ¡Ha matado! ¡El palo me ha dado! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Porto! 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 Estoy dentro. ¿Estás dentro? Sí. ¿Ves ese monstruo? No. ¿O qué? ¿Vale a la puerta? ¡Hostias! ¡No lo has visto! No te acerques a la puerta. Espérame ahí. No, no, no. No te preocupes. No tenía el trinter, tío. Acá comiste. Tú tienes la pala. Yo no estoy en la pala. Yo no estoy en la pala. O sea, me estoy enfrentando a literalmente Jules con un palo. Eso es tu problema, novio. No, no. La cosa no es. Estos mamabuegos que también son beneficiosos. ¿Nos darán lo de la misión? A ver, voy a poner dos de tierra aquí. Deberíamos tapar la puerta cuando lo vayamos. Eso es verdad. Aunque bueno, estamos literalmente al lado de casa. No, sí. Tápala, tápala. No tenemos nada. Por eso. Que nos van a robar. Libro encantado por protección. Por ello. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde consigo travesos? Pues en donde estoy aquí, en la isla esta. No. Tú investiga. Investiga por ahí. Es lo que estoy haciendo. Vuelvo a tener mi palo. Vuelvo a tener mi palo. Mi palo y nada de miedo a la muerte. ¡Hostia! Ahí estás a rango de tiro. Vete. A ver, lo bueno es que es súper lento atacando. Uno, dos. ¡Hostia! Los he matado, creo. Voy a cerrar la puerta. ¡Los he matado! Let's go. ¡Los he matado! ¿Qué me han dado? Cuero. Cuatro de cuero. Pico de piedra. Píllalo, píllalo todo. ¿Con la espada pica la telaraña esta? ¿Cuál? Cualquiera, si... Ah, vale. Tengo una vela. ¡Bien! Ahora puedo organizar una cena romántica. A ver, para arriba aquí hay. Un garrón de la gran flauta. Ah, no hay nada. Bueno. Aquí más arriba. Un cofre con sangre. Perfecto. ¿No hay sangre? Sí. Otra vela me la llego, para alumbrar la casa. Aquí he dicho cofre con una polla. Esto está ya... Estás limpísimo. Vale. Pues vamos a volver a casa. Oye, mi espada no está vacinada aquí. ¿O la has pillado tú? No sé. Ah, sí, tengo tu espada. Vale. Perfecto. Que no sé bajar la escalera, que soy estúpida. Vámonos para casa, porque esta noche... Ya bueno hijo, no sé bajar una escalera. Bueno, pues sube. ¿Por qué no puedo bajar? Hola. Hola. Bueno, te has pado miras. Gracias. ¿Cuál es? Vamos. Es que esto de las cámaras, jugando con esto, no se puede... Vale. Tenemos que correr. Está detrás de mí, ¿eh? Bien. Ostia. Mi amigo Manuel. Manuel, hijo de puta. ¿Qué tal, amigo Manuel? No tengo esto. ¡Hostia! Manuel, tío, de verdad. Déjame en paz. No puedes tan rápido. Hijo de la mano de puta. Demeto, 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 demeto. Toma. Chupar. Vale. ¡Uf! Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Pero ¿para dónde está la casa? Allí. La tengo. Vámonos. Vámonos. Voy a aprovechar y pillar uno de tierra. Y así tal. Sí tengo que ir a la misma al rey. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Пíjate. Vámonos. Vámonos. Como en la cama, darle desde la pared. Voy a probar. Yo creo que no, eh. Hombre, si pueden con la cama, podrán con los cofres, supongo. No, no se puede. No se puede, no se puede. Vale, bueno, hemos recuperado algo del muro que nos robaron. ¿Qué dejo y dónde lo dejo? Cuidate. ¿Tienes un recensado esto? Minerales, minerales, sí. ¿En sí lo pongo? En sí pones la mierda que no se pasa dónde va. Ah, ¿y en minerales? Pues minerales. ¿Y el libro, en sí? El libro, en sí. Vale. Tengo un corazón del muerto. Eso va claramente en sí. La vela va en sí, la sangre va en sí. ¿Tienes coincidente? Está puesto en las herramientas. Por cierto, no sé si te has fijado, pero he cambiado el suelo. Sí. Y... Pues ya está. Tengo cuero. ¿Con cuero qué me puedo hacer? Tengo que abandonar al flauta. ¿Unas boticas? Toma, una bótica de cuero. Que va descalza, niña. No, ahí las tienes. Oye, ¿mi casco de hierro lo tienes tú? No. Pues ha perdido. ¿Qué mal me queda? A ver qué tiene ser alimentario. Déjame ver. Todo. Tampoco tienen los estandartes, ni nada. Bueno, ahí va. Pero es que una maceta. En plan, mis pies parecen una maceta. Y yo la rosa. Un poco así, ¿eh? En verdad. Vale. Deberíamos ir al campamento, pero al otro, al de la misión. Deja todo lo que no quieras perder. Menos la espada. Y vamos para allá. Vale. Dos de tierra. Para cerrar la puerta. Tengo un montón de tierra. Vale, perfecto. Cierra tú la puerta, que yo... Eso me traigo un poco. ¿Ves? Es que se me cruza todo. ¿Puedes cerrar? Por favor. Eso es. Sí, perdón. Vale. Perfecto. Vale. Follow the liddle. Follow the liddle. ¡Hostia! ¿Qué eres tú? Muere, muere, muere. Venga, tú vas a un toco. ¿Sabes lo que nos hemos cogido? ¿Qué? Comida. Tengo 23 de cosas. Yo estoy muerto. Pues cuando estemos en casa, digo en tierra. No, en tierra no. Vamos al campamento, que allí se le spawnean los putos gremlins estos, pero se los sabremos que no. Así que... Me he vencido. Toledile. 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 Sigue. Hola. Ah, ya has venido. Me han venenado. No, no me han venenado, pero estoy mal. Toledile. Toledile. Estoy a un corazón, eh. Pues, si quieres comida. Hombre, estaría bien. Pues, si te estás quieto, te suelto. Ven acá. A ver. Sueltad. Espérate, que no tengo ninguna idea. Aquí. Vale, me sirve ¿Más? Vale, seguimos ¿No ha soltado más, no? No, por ahí Vamos para adelante El palante a la izquierda Es el menudo del campamento de Zabella Uy, 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 uy La Nictumida es peligrosa, eh Es que no veo por dónde va Pero me sigues, ¿no? Sí, ahora sí que aquí Antes estaba en toda la pantalla Corre, corre, corre Mierda, me dio Corre, corre, corre No vienes atrás A ver Está ahí delante del campamento Espera, me atraparon los altamalizos Ya estoy, ya estoy Ah, vale, vale Aquí quiere bambú Es caña de azúcar, creo Si la daña no te ha tocado ¿Por qué la matas? Porque quiero cuerda para hacer un arco Pero no me la suelto Hostia, un creeper Y un esqueleto Y un guepardo Quip, 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 quip Quip, quip, quip Me mata, me mata, me mata, me mata Vale, dale, dale Salta, pues Estaba comiendo Ya, pero es que tienes un creeper en el... Ah, no Bueno, me gusta ¿Dónde tengo que tirar? ¿Para arriba o qué? Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba Para arriba Y deberíamos ver el campamento ya Ya está saliendo el sur Salió el sur Salió el sur La playa me mata ¿Qué? Ahí es Hijo de puta Es tu hostia ¿Qué haces? Me he caído ¿Por qué te caes? Me ayuda, es no tengo bloques Espera, te suelto tierra Sí, por favor Me atraparon Atrapado Ya está, ya está Toma, uno te encierra Oye, salvarse Chocobo, ¿no? Ya tiene salida Pues en un sitio por el que he salido yo Puedo salir bien Ah, por favor Vamos para adentro ¡Hijo de puta! Ni Peter Ya fue No, mejor no Si quieren que dropear el... Cosa Que suena, ¿no? ¿Qué es esto? ¿El qué? ¡Eso! ¡Me mató! Ah, pues un... Lo que tenemos que mandar nosotros Coge mis coces, Ando Sí, sí, en ello estoy Suelta la tierra Si no tienes espacio No, tengo eso ya Me ha aventado Pues sí, Su A mí me ha pasado lo mismo Es decir, no era fácil Pero ayer no me atacaron Bueno, es que ahora está en modo difícil Tierra ahí Con la tierra Dice el que tiene más de tierra Eh, sí Porque como no me han matado Ah, es verdad Sí He ido Hay de un niño No aguanto Es que no le aprenden a... Mira, entras en... Un puto punto de mierda Hoy llevamos sin armas, sin nada Perfecto Claro, porque creo que no nos atacan si no llevamos armas Porque ayer no me atacaron, ¿sabes? Entonces voy a comprobar mi teoría Si no nos atacan sin armas Los hagamos a puñetazos Y ya está Hackeando el servidor Una besa Te mato, hija de puta Que necesito atacar Muere, 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 muere Muere, 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 muere Veganos me ha ganado esto Muere, 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 muere ¿Coordenadas? Si Menos doscientos treinta y cinco ¿Y luego? Menos doscientos... Treinta y cinco, sesenta y cinco Trescientos y pico A ver si vendiado Y cuando vea bambú Va bien Omega, tengo un regalo pa' ti Toma Toma ¿Por qué te han ganado un regalo? Porque le doy pena No me soy malísimo jugando Y me han robado Cuatro cudo stacks de pepitas de oro Quedamos en el pueblo Si en cuanto acabe La misión Es que lo estoy gritando No sé de dónde Pero que has gritado O sea Cuau Hay otro En el campo O sea, no va a robar todo Bueno, no llevaba gran cosa Me están quedando una No me están nuestras cosas Se la habrá llevado ya el hombre Le mato En teoría no se podía Hostia, como vegan No, no puedo matar a otro De verdad, no podía matar a otro Pero si se llevaba matando todo un buen rato A Jed Acabo de llegar Voy a matar a él ¿Y qué hago yo, aquí? Bueno, me dais un momento Bueno, coge las cosas, ¿vale? Coge lo que puedas y salí ahí Joder, hemos perdido la puta Al grebat de oro que llevaba Creo que he cogido las cosas de otra persona Da igual, tú pilla todo lo que puedas y sal Tenemos a dos pandas en la puerta de casa Para la puta XD También eres el siguiente Te llevas un buen rato Aguantando ahí Has salido Este color Yo estoy llevando ya Tienes algo Estos bendes me dan Harto oro Ya, a mí también Pero luego me lo robaron, ¿no? Mira tanto ese señor ¿Me está escribiendo algo? Veracomix Voy No sé cómo se escribe ¿Cómo se escribe? Desde Switch no lo sé Dile que no sé cómo se escribe Dile que ok De mi parte Dice Que ok Que no sabe Escribir De puta Yo también estoy aquí Pues ayuda Ya, pues no puedo entrar Que me mata Corre, corre, corre Estoy, estoy Cógelo a todo lo que haya ahí ¿Dónde has muerto? Se nos está pillando Ahí, ahí Es el mío Dile que me haces el relevo Hostia Me está dando el hijo de puta No puedo con esto De Switch, ¿eh? No me va, no me va caro Hostias, es que mira Hay 700, Rubius Está por ahí el chaval Ese que no sé quién es Ya Dile que muchas gracias He intentado seguir Pero Puñetero duende Hostia, cómo meten Los hijos de puta Se me están acumulando abajo Igual les puedo meter De hostias Desde arriba Venga, veo que necesitas ayuda Si soy Aparte Malditos junkies Sí, me veo Espera Les pego, les pego Les pego, les pego Les pego, les pego Les pego, les parto la madre Les parto la madre ¡Fue puta! ¡Qué grande! Me está tirando oro Como si fuese yo aquí Por Dios, ¿eh? Sí O sea, a eso hemos llegado A esta serie A ser las putitas de Tami Sí Invisible Que no valemos, ¿eh? Tenemos que saber A jugar a esto Literalmente me compré Minecraft Hace Ah, me golpeen Con fiereza Hijos de puta Mira, me voy a dedicar A las cosas del hogar Y ya está Qué fascista eso Sí Pero es que no Sí Pero es que no pasa Hostias, hostias, hostias Hostias, hostias Hostias, hostias Que no puedo Que no salgo Que no salgo Hostias ¿Dónde estás? En casa Y hay uno con un tridente Pues no salgas Consigo yo las cositas Para la misión Y voy a triparla Venga, voy para el florero Espérate Voy a ir para el florero No coño A ver, si quieres Vente Intentamos Hacer algo No, no, no A ver He descubierto Que si nos subimos A una torre No nos No nos atacan O sea, no nos hacen daño Pero el otro no muere Está bien No, el otro cabrón Lleva toda armadura entera De golpe, ¿sabes? Quiero un encendido De puta madre Su narco El lagado Cray cayó En la trampa Trampa No sé Pero puede Porque hay un árbol aquí Ja, que tontos Hostia, es que el Tame Tiene aquí algo Que está guapo ¿Sabes? O sea Ay, me ha reventado Vale, pues vámoslo dos juntos Yo me voy a meter dentro de casa Que esta noche ¿Me das una? Hola, buenas días Buenas noches Yo voy a salir Que es que Has puesto un puto trozo de madera No vienes No 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 Bueno Vale, esa es una palma Me voy a la cama Hostias Me voy a la cama Me voy a la cama Salgo Ya madura Esa es Jolínita Oye 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 Ay no, no era así No, dale, boli, dale Te han llamado por WhatsApp Por eso no se lo he cogido No, no, es que son gente que están siendo estafa Un 6-2, ¿de dónde es la función 6-2? Yo que sé, ¿qué más? Yo puedo enterarme un poco de la estafa Corre y vienes de nuevo Que corran, ¿de dónde? En plan, corre, coge las cosas Y te vuelves otra vez para adentro Que te calles, que ya lo sé, calles Los que me han dicho Corre y vete, pensé que porque había algo Pero yo no tengo nada, ni mis cosas no están fuera Ah, están aquí Claro Claro, por eso ese era el dato que me faltaba Vamos a ver Me ha matado él Pero sin querer Sí No Te ha dicho no Va a salir el vidito de la bolsa Porque está al lado No, es verdad Tú has salido Y lo de tapear no corte cuando sales Que no he salido Ah, estás en la casa Claro Dormiendo Ah, perfecto Me estoy dando bastante Hombre, estoy con dos móviles a la vez Bueno, pero eso, ¿por qué has tenido nada? Menos mal que tenemos el bueno detrás de mí Pues si no está misión en un glozón Ni de puta cosa Perfecto, un arquero Lo típico Socorro, me quieren dar balasera Ayúdame Porque tengo mucho que ¡Hostia! Me ha pegado, me ha pegado Sí, me ha pegado Me persigue aquí Medio ejército del puto Mordor Coño, un Enderman Pero miren, 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 miren ¿Por qué has muerto? Yo no me acuerdo, Karen Te digo que está fatal Para hacer esto del movimiento de la cámara Ah, bueno A ver, es que no se da eso No se lo ha hecho Lo bueno es eso Es que encima Que luego he intentado girarnos A barra, Oscarito Vale Perdón, 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 tengo que estar A ver, es que no se va a hablar Bueno, tenía más cosas Bueno, tenía más cosas Empezar a vender a cocinar Ya soy No se va a hablar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 casa. No sé cómo coño se ha colado. Pues intenta rehacerla si puedes. Lo voy a decir, lo voy a decir. A ver, el tenaz se rehace. A ver, como no llevo el sonido, no sé si me viene algo, ¿no? Ah, coño, claro. A ver, es que estoy por irme. Pues ya tenemos los dos objetos de misión y aquí es que nos metí unas polladas increíbles. ¿Qué pasa? ¡Ay, me auto quemé! ¡Socorro! ¡Me quemo! ¡Socorro! ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Puta madre! Me he vuelto a morir. Ya tengo que volver a volver. Bueno. No, me llamo. Joder, parezco el tontito de South Park que se muere todo el... ¿Cojones? ¿Ha pasado aquí? Te lo he dicho, un creeper, gilipollas. Ah, sí, es verdad. Hasta luego. Hasta luego. Puta madre, otra vez me he caído. Ven rápido. ¿Puedo? No, no. Me dice a mí. Tomé. Voy flying, voy flying. Voy flying, voy flying. Joder, es que están chetos los putos bichos, eh. Yon, yon, yon. Yon, yon, yon. Pero creo que etcetera. Si me volvamos a casa porque.. Yon, no, 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 no. Pero. No, no, no. 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 Putos mierdas, tío. Me revientan todo el rato la vez que voy. Pues para ser la misión del principio dura, ¿eh? Bueno, esta vez. Talud. Talud. Vuelvo cuando consiga recuperar las cosas y no me maten. De camino. Sí, sí. Toma, dale. Ya no. No. Es que es lo que yo. No. 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 Es que encima le he dejado la trampilla de abajo abierta, o sea, tiene que estar infestado de golvies, ese. ¿Qué pasa? ¿Tá matado? No, no. Ah, vale. Paciencia. Pues imagínate yo, que lo que llevo jugando es, llego, me matan, llego a casa, vuelvo a la base, me matan, vuelvo a la base, me matan, vuelvo a la base, me matan otra vez. Vuelve rápido, estoy al lado. Ah. Y ya está acá. Y ya está acá. Enfrentad a ellos, campeón. ¿Qué es el partido? ¡Oh! ¡Salió Mat! ¡Salió Mat! ¡Hola! ¡Hola otra vez! ¡Salud! Yo esperaría que fuera de día, ¿eh? ¡Qué maldad! ¡Si el peligro fue eso! ¡Cállate! ¡Ya! Tú no sabes escribir desde la suite, ¿no? Me están preguntando, pero como me pare, literalmente me asesinan. No sé si me acuerdo. Vale. Ya sé, escribir. Dime. Dile que me mataron al lado de donde estábamos antes. ¿De qué? Que me mataron al lado de donde estábamos antes, refugiados. Que yo estoy corriendo por mi vida y que no puedo subir. Ah, un arácnido. ¡Tu puta madre! Dos zombies, unos cuantos de Spurigans. ¡Perfecto! ¿Falta alguien más en la fiesta? Que yo he venido con el puto diablo también. No, no. Bueno. No, no. No. No tengo tu cosa sobre nada. ¡Fuck! Voy a morir. No, no, no. Ah, bueno. Ya se ha escrito igual que lo estaba escribiendo. ... ¡Ey! ¡Ey! ¡Una puta araña! ¡Lo estoy en la casa! ¡Esta puta araña! Eso no has podido con ella? no esta en la puerta na puta araña a puta araña a puta a puta puta putata joder esta fuerte eh lo tambien estamos pegando sin nada Puto arma ala, a chuparla joder, mal eso toma, te dejo aquí en una esquinita todo lo que supongo que es tuyo roca lo único que el hacha sí que me lo llevo, que me hace falta ¿o lo necesitas tú? ¿no hay más? no, también, el verdad te he dejado y te lo sí, hay uno simplemente pa' dan un par de hostias a los brill Care Break espérate, voy a llevar mareos stacks de tierra va, tengo yo no, no, tengo, tengo basta, yo lo he pillado Once again, go to the fucking hell Literalmente el video se va a titular Oh shit, here we go again Porque básicamente lo que hago es durante todo el puto video Bueno, al menos durante esta parte Mataron Duro que no hay que hacer Sí Este más Si te cortas Vamos bien Madre, madre, madre Madre H entonces ¿の quéuesta? No, 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 no No hay que hacer Ah, no, 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 no Ogón, ahí me está No, Tami ha muerto No, no voy a coger sus cosas Se ha llevado tremendo critterazo No, no voy a coger sus cosas Vale Entiendo que aquí no es donde estábamos Antes O si No, no voy a coger sus cosas No, no voy a coger sus cosas No, no voy a coger sus cosas Tienes dos ofensivas ahí delante No te vendrían mal para una cama Tengo una de las putas Ah Soy inofensiva No, no voy a coger sus cosas 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 No voy a coger sus cosas Creo que hay un spambo invulgando a mierda No voy a acercar por si acaso ¡Gracias! A ver, el puto pipi de niña. ¡Qué manita con venir aquí! ¿Es yo...? Bueno, esto no son todas mis cosas, pero... me sirve. A ver... Es que claro, la anterior vez me he matado aquí en el puto techo, ¿no? No, me sentía que iba a salir. Ojo, así que he perdido un arzo de mierda. ¿Qué? 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 ¿Tú estás? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a matar a mitad de caminos, tío. Vale, Tami está durmiendo, Got. ¿Durmo? Sí, por favor. ¡Nooo! Madre, que no he parado. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Por fin, puta madre, tío. No. ¿Por qué pones el techo tan bajo? ¿Qué? Esto es el techo. ¿Es como estaba antes? No, pero hay que hacerlo un piso más grande. Bueno... ¿Por qué? Mi plan era hacerlo de tronco. Ya estoy contigo, ahora lo hacemos. Consigue madera, cabrón. Claro, cuando amanezca... Hostia, ¿has visto a la luna? Qué bonita. Espera, ¿dónde está? Tiene una vuelta hacia abajo. Oye, estoy aquí a tu lado, pero no veo la luna. Allí, allí. Allí? Ah, sí, hay ganando, está. ¿Qué te pasa? Vamos a quitar lo que queda de la mano, y ahora veremos cómo lo hacemos. Por cierto, mira lo que tengo. ¿Qué tienes? ¿Tú? ¿En qué? En la vara. No me aparece nada. ¿Ves con una puta vara en la mano? No, mira. Pero sigue. Oh, qué es cierto. Entonces, tú ves esto, mira tu lado. No. ¡Ah! Puto. Me matas, me matas, me matas. No te quería dar a ti. Me matas, me matas. Me matas, me matas, me matas. No te quería dar a ti, de hecho lo he hecho al lado para ennubarte. Pero no, no lo veo. Perfecto. Vale. Vale, pues mañana. Bueno. Voy a colocar primero aquí las vainas. Esto es un arma guaparda. Esto es una espada. Otra espada. Pacha. Ya. Tenemos un mazo de objeto de misiones. ¿Me estás tirando? No. Mira. Para que pueda no dormir los dos y así que pase la noche. Si, es como el suficiente es tú. También te traje una ofrenda de mis batallas. Esto te lo. Dime. Mira. Le corté la cabeza. Es súper extremo. Me lo puedo hacer en casa. Qué feo. Es horrible. Traigo. Una ofrenda. Mira, eso déjalo abajo que queda mejor. Y en la cama tuya. Yo quedo aquí. En la cama tuya. En la cama tuya. En tu alzota lo voy. Tráeme la cabeza de otra persona, ¿no? Esa. Por lo que podrías no ser. Simple. Juega con quejas. Esto es tío. T 앞에 un voz. Steville. Vamos a la como un pero listo. Todas. Z piso. Limpie. Aquí vamos a ver todo el suelo. Ah mira estas son semillas, esto es lana, este es un vaso. Uh, alfotero, calza de zombie, esparme a caudriga. Ah, aquí hay flechitas, esto, esto. Vale, no ha pasado la noche. No. O sea, has decidido que lo vas a hacer del mismo material, no? Eh, como lo quieres hacer? A ver, yo voy a poner troncos, pero vamos. A ver, es un cubículo horrible, pero bueno. Lo que sea. ¿Qué material quieres? Horrible, ¿por qué? Está bien. Se escucha Jack. Tendré que salir a por más troncos. Hostia. Araña, araña, araña. Bueno, matame el Ipsi. A ver, si voy a spawner aquí. Maldita Ipsi. Neta, puta, puta, puta. Me he perdonado. Sí, váyanme. Vale. Chuparle. Es que me mola estar arriba del todo y mirar todo lo que hay ahí afuera, que no te puede atacar. Otra araña. Púchala, púchala, púchala. O al ambiente. Va, qué detalle usáis a cabezas. ¿Selador quiere ir a por ti? No está, bueno. Ah, no. Vale. Ya te lo he dicho. Bobito. Bobo. Arden, puto. Puto. Ah, ya se están quemando. Ya se está haciendo el día, pero todavía no arde. Ah, todavía no arde. Se ha ido. Alza, huye. Uy, hay un coso de mirar. De no mirar. Es el Enderman. O sea, no, Enderman. Hay otro con un tridente. Allí está el delgado de un tridente. ¿Los Enderman no sé qué? No lo sé. Voy a atalarlo eso. Muy bien. Qué bonito el día. Qué matijo de puto. Que era roble, ¿no el tengo que pillar? Sí. Sí. Estúpidos. Roble con respecto. No lo he puesto. Sí. Lo he puesto. No he puesto. . . . . . Eh, bueno, sí, yo estaba mirando. ¡Jolias! Qué susto me has dado. Qué susto no, ayúdame, gilipollas, que me matan. Que voy, que voy, que voy, te estoy viendo. Sal de ahí, sal de ahí, corre. Sí, ya, muy bien. Sal de ahí, ¿cómo? Si me ha tirado un agujero. Voy. Voy. ¿Qué es eso? Encantado. Un espíritu del bosque. Sí. Por tal arma ha reventado la gana. Hijo de puta. Cuidado, hostia. Bueno, estamos hablando de casa. Eh, me he caído otra vez. Pinchas espíritu del bosque. Yo también soy un espíritu del bosque, pero si necesitamos, necesitamos, punto. A ver, me llevo todo esto. Sí, perfecto. Has llegado las cosas. Sí. Creo que he cogido las tuyas. Revolución. Oye, ¿por qué me matas si no he talado ningún puto árbol? Es normal. Vuelvo, vuelvo. No he hecho nada. Acabo de reaparecer. No he tocado nada. No he tocado ni nada. Ni he matado a nadie. Y vamos por ti igualmente. Sí. Sí. A su parte, no he pegado. Perfecto. Me está pegando el veneno. Un ahogado está haciendo un remol. ¿Por qué? ¿Quién te está dando? No, no. El veneno del pituit. Claro. Vale. A ver si tengamos la casa. Vamos a la ciudad a entregar los putos, las putas cervejas de los bundes estos de mierda. Y ya está. Vale. Entonces hemos dicho que vamos a expandir, pero por debajo, eh. La casa. Ajá. No, por arriba también, ¿no? Vamos expandiendo. Pero estamos haciendo un tejado. Vamos a hacer una segunda planta. No sé, tú verás. Yo te dejo a ti diseñar. A ver, a mí es que lo de la cama abajo me toca el cojón. Porque subir es horrible. Yo ya me lo he puesto ahí arriba. Yo creo que voy a hacer mi movimiento. Lo voy a poner arriba y... Si no roban, pues lo saco. O sea, además es que de fuera tampoco puedes clicar. O sea, tendrías que picar un bloque para ver la cama y clicar desde ahí. Si no, no puedes, ¿sabes? Y picar lo que es entería sin trabajar, así que... Entería. Venga, voy a hacer un trabajo por la deforestación que estamos haciendo. Para plantar árboles. Tenemos un montón, eh. Mira, por eso. Mira, por eso. Me da mucha rabia. No se quita... Ah, sí, se va quitando. Es que no funciona la construcción. O sea, no puedo... Tengo espíritu realísimo. He muerto tantas veces que lo juego ya. Hay otro espíritu ahí. Pues... Que estragasó un poquito, eh. Vale, voy a... Voy a lo extraloguear que estoy muy bueno. Una monzana. Una monzana. Una monzana. Súper loca por una monzana. Súper loca por una monzana. Una monzana. Ahora me deja, coño. Bueno, nosotros lo que tenemos es... Rodri. Vamos a ver si me da para hacer con el puto derecho. Aqui. No. Asi. Oye. Por eso. Hi. Tengo una isla llena de chocobos. Si, y de nabos. Y de nabos. ¿Será que te gustan los nabos a los chocobos? Puede ser. Ves picando la escalera esta que has hecho para arriba, anda. Para que puedas sellar bien el techo. Toma. Tengo un chocobo. ¿Te puedes montar en el chocobo? Un chocobo. No jodas, ¿vuelan? No lo sé, a ver. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué le has dado? El nabos. ¿Y qué tengo que hacer ahora? No, necesito la montura. Creo. Sí, probablemente sí. Bueno, va solo. No lo estoy a mí manejando yo. ¡Mírame, mírame! Sí, sí, te he visto. Necesito más... Más madera. Voy a domesticar a todos. Así. Quiero el morado. Me gusta el morado. Me salto aquí mal. ¿Qué? Porque se que hace por el nabos. Me he cagado un elfo todavía por aquí tocando la polla, mal albino y una flecha, elfo borracho. Esto, ¿cómo...? Ah, tengo que equiparar una cosa. Vale, vamos a otro lado esto. Hostia, pero hay 700 brotes y árboles y... Esto lo vas a plantar tú, ¿verdad? Sí, perdón. No, no, está bien, está bien. Tengo que replantar, coño. No la de fuerza. Pero bueno, pegarnos en pintura al bosque. Vale, creo que el listo ya tenemos para terminar la casa. Una barquita no nos vendría mal, eh. Bueno. ¿Por qué estamos en una isla? No puedes salir nadando. Porque yo creo que sí. Vamos, si quiere construirte a esa, la barca ha construido, eh. Es fácil. Vale, yo creo que con esto termino de techar la casa. Y por fin, ahora mismo tendremos un edificio con medio tejado. Techado de miel. ¿Techado de miel? Es un vídeo de llámenos. Ah, vale. Bueno. Nos hacemos fuera una pirámide de cristal y ponemos ahí las camas. ¿Qué tonterías? En plan, en el techo, digo. En el techo de la casa. Por lo que quieras. Eh, ¿cómo se hace una off? Tengo una aquí. Ah, vale. Es una fada, eh. Es comunista. Vale. Flecha aquí. Pero tampoco te vayas muy lejos. Que tenemos que ir a la City y entregar la misión. Tengo un Loki, Clash, un Ren, Chococrab. Un carne de Chocobo. No, Loki, Clash, y eso como una nabo, para enamorar a... Ah. Lo vas a enamorar con un nabo. Mira. La superficie, quizás. Vale. Aquí. 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 Y aquí el vinito barato del uso. Vale, pues si te parece, vamos a entregar la misión. A la City. ¿No? Ajá. ¡Anace, güey! Aunque es de noche. Entra en casa mejor. Vale. Cierra la puerta. Baja. Toma, ¿también es de roberto? No, ya tengo todo lo que he visto, ¿no? ¿También lo voy a ver? ¿También lo voy a ver? Aquí Aquí Tenemos un montón de cobre que no sé para qué sale Ahora, ¿cómo se mira? Y las velas van aquí Vale, entonces, toma Te voy a tirar estos tres Y eso es lo que tenemos que entregar en la ciudad Pero mientras, en lo que se hace de día ¿Qué más se da? Las cervezas Creo que... Sí, creo que por eso no te decía que no podía ver lo de las cervezas Ah, porque como son de mod, tú no lo ves Exacto Pero eso te decía Ya soy yo No, claro, lo veo Es invisible como tu herramienta No, no, no hay nada No, no sé No, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada De hecho, ¿cómo es? Eso va a ser que complicado. Ah, yo creo que la fruta que tengo de Lonely es para que tenga viejitos, ¿no? Eh, posible. Dame, gorda. Eh, ¿dónde estás durmiendo? ¿Abajo? No, estoy aquí. Es que somos, tú y yo somos dos, si duerme alguien más, ya... La cama la voy a subir de abajo porque es una putada, tendrán que ir bajando. La verdad. Pues suvela. Sí, pues la junta y así tenemos una doble cama. ¡Claun, claun! No te mueras. Si no dormimos, todos no vale de nada lo de la cama. Por la revés, ¿no? ¿Qué onda? La junta. ¿Qué onda? Creo que es una mayoría, en plan, si faltan dos, no juegas a nadie, creo. Sabes que hay gente que prefiere en la noche para subir de nivel. Ya, nos trae hards, pero no me interesan nada. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, no. No, no, no. ¿Qué onda? bastante de noche. ¿Jugamos a un juego? Al juego. Y dos verdades y una mentira. Y tengo que detectar cuál es la mentira. ¿Por qué cojones íbamos a jugar a eso mientras estamos jugando a Minecraft? Porque estamos pasando la noche, eso no es más. Pero si podrán castear cosas. Te has arrobinado a la manja del móvil. ¡Qué masia! ¡Oil! ¡Míralo! ¿Lo ves, mi mano? ¡Hostia! Pedazo de manzana, eh. ¿La manzana? Sí, señor. ¿Te la has suelto? ¿Para qué? Para que lo veas en tu mano. La manzana. Buena manzana, sí. Dame, dame la manzana. ¡Es mía! Espera, la manzana. Ahí sí, va. ¿Qué es esto? Una vela. Tres velas. ¿Qué vas a poner? Para que den luz. Lo que pasa es que nos han puesto toda la luz. Tinte negro, tinte amarillo, tinte marrón. Sí, hay varias veces. Concha. ¡Uy! Una concha. Sí, es de la Nora. Vale. Sigue siendo de noche. ¿Aquí he faltado? Es como está en Cheto ya. En Macheto. En Macheto. En Macheto. Llevas Cheto? Llevas сох letras. Te vas penrable. Ah ni de maruros sobre la redundancia. ¿Los hornos solo son para los minerales? Sí, claro. ¿Y la comida? También. ¿Sirve para el horno? Sí, sí. ¿Y qué comida comiendo? Ah, comiendo. Comida que tengas que cocinar. Puede estar aumentando aquí, ¿vale? Vale. Y... Jolito. Y... Otra vez le está fluyendo. Puta madre. Joder, sí que hago bien lo de poner instales, pero no hace falta que me ponga. Le doy al botón y le quiero dar para atrás y sale para... para prover. Pelea, Sean. Joder, violento Tame, ¿eh? Que no se lo sea. Violento el pana. Vamos a entrar aquí un par de ventanales. Para no tener que estar todo el puto día con la luz de la antorcha, que cuando haya sol, los vamos a ver. Ya, se puede también poner lo que hay dentro de la cama. Sí, pero no puedes pinchar. O sea, no nos van a poder entrar por la ventana sin romper. Sin romper es ilegal. Que luego se lo van a pasar por la punta de las huellas. Sí. Ahora que lo dices... ¿Qué pasó? Debería haber cofres. Aquí. Aquí hay cofres. Eh... Voy a bajar a la mina. Y abajo del todo voy a crear un... Bueno, en medio de la mina. Una puerta. Ahí está. Donde vamos a tener el cofre, chico. Con todo lo que tengamos decente, nos metemos ahí. Se accedería. Joder, justo ahora, en serio. Casi me caigo siete veces. Bueno, pues eso lo hacemos luego. Vamos a la aldea. A entregar la misión. Tú llevan los tuyos, ¿no? Sí, sin verlos, pero sí. Vale, pues... Espera, espera. ¿Qué hace usted? Lo internamos. Ahí va. Mierda, mierda, mierda. Es que se me ha puesto la cámara ahí. ¿Qué pasa, qué pasa? Que no puedo ver, que no puedo ver. La cámara se me ha puesto más. Joder. Vale, ya está, ya está. ¿Qué hace? Mira. El control. Saca y me desmando. ¿Entendés? No. ¿Cómo subes? Esa, la, la, la. Pulsada varias veces. Se te han invertido los controles. Se me han invertido los controles, sí. Pues algo lo habrás dado, ¿no? ¿A dónde coño le voy a dar? Si llevo jugando igual todo el rato. Es que has puesto la cámara en tercera persona. O has estado viéndote así todo el rato. Apeno. Es, la cámara la puedes mover como te dé la gana. Que no te estoy diciendo de moverla. Te estoy diciendo que la tienes puesta en tercera persona. Pues nada, ¿no? No. 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 La gente lleva a chatos con el que está aquí probando. No es cueva. No sé, no voy a entrar, que me mata. Vamos. Hay una puta barca ahí, what the fuck, es tuya? No. Pues la robamos. No se puede robarlo. No, no, en ningún momento pone que no puedas robar. Pone que no puedes matar a alguien para robarle. Si, ¿tú has matado a alguien para coger la barca? Pues, ¿qué vas? Es que eso, es que habrá alguien. Ay, no me he puesto las cosas, ¿las has puesto la tierra? No, importante, importante data crack. Pues vuelve, yo me voy a llevar un chocobo. Si, que tengo un polvo, no te joder. Es que ese me gusta el morado. No hay cuerda, porfa. Estoy veinte. ¿Quieres? Si. Pero me tienes que ir ahora, que vamos a hacer la misma, es que se nos va a hacer un ancho, vale. Si... Es fácil. Eh, si a través del agua va a ser fácil de cojones. Si. No podo poner porque algo tienes que anyways. un puto nado enfrente de casa. Ah no si puedo me callo. No te has dado nada . ¿Dónde estás tu? Recto. Todo recto no . Menos doscientos diecinueve setenta ciento cinco Joder, si te has ido a tomar. No, tampoco tanto. Sí, eres tú. Te veo, ¿te ves? Sí, yo te veo. Oye, 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 oye. Tick tap. Toma. Se le robé al vendedor de Amburonte. Yo voy yendo para la city, luego vas tú. Solo es ir recto y pasar el muro. Sin entrar en esta tremenda cueva. Tengo aquí cosas. ¿No se puede atar? Pues, no lo sé, nunca he tenido socobos. Me quiere pegar este hijo de puta. Vaya palo. Me muero. Son trescientos Rubius, son trescientos. Aquí la chocó como mierda. Acumix. I think I need help. Eso. Pues si no te hubieras ido sin mí. Sí. Al final se le haces de atar, por lo que veo. Sí. Toma. Toma. ¿Quieres comer esto? No, un abo. No unas semillas. No tengo abos también. Pues se va a limpiar que nada. No. 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 Tengo otra fruta de pollas. Oye, ¿por qué coño me estábamos en su juego? Oye, déjame. ¿Te está atacando? No, en plan, en el sentido de que me está... Cuadro por la cara. Cuadro. Cuadro, la verdad. No tengo ninguna pared donde coja en este lugar. Eh, vale. Vamos para la Siria, ahora sí. ¿Esto? Sí, pero espérate, si es tuyo, detrás tuya. Sí, de... La puta barca, ¿de dónde lo has dejado? Al otro lado, ¿no? ¿Por qué no envío? Pero que ahora sí es nuestra. Ah, vale. Mira, hay un saco rojo, ¿lo quieres? De momento no, vale, creo que absolutamente no. Vamos tú. Vale. Te llevamos dos horas ya, ¿eh? Hacemos la misión y volvemos a casa y a su casa. Y me llevo el proceso. Sí, está dentro de las posibilidades. Perdón, te lo doy a ti. Quita, coños. Tú me estás dando, te lo mato. Es que no me... Es que no me doy nada. Tío, ahora me veo un bicho. No me dejes, ¿es que tú es? No. No. ¿Qué? Te lo quiero a los de ellos. No. No. No, no. No. ¿Ves que me quedo ahí a tapar? ¿Pasa? Sí ¿Está siguiendo? Sí, en ello Que velocidad sube, no se me ha echado No sigo por veloce, es que no me apaño bien con los controles Ah, claro Cachado Cachado, cachado, cachado Cachado Y aquí está la ciudad, mira que es una más bonita La luna ahí de polvo Cuidado con precipotarse hacia el vacío de la existencia ¿Por qué? ¿Por qué te haces daño de caída? ¿Como tú? No Bueno, si yo también, bueno No soy inmune a nada Es la que pille de play y no sé ¿Cómo te la puedo pasar? ¿Por qué? Mira, hay unas escaleras, perfecto Joder, qué más Gracias al que ha hecho las escaleras Eh, sí La cueva continúa un monstruo increíble O sea que ya puedes bajar rápido Ya, estoy bajando rápido Me caí en una trampa Oh, Dios mío, qué trampa más tramposa Cállese, puta Te caes, chupucha ¿Has cogido la barca? No, no No Pues a la balada Exacto A ver dónde está el zampachicha del alcalde En su casa Pues no, precisamente no estaba en casa en el capón Estaba por ahí Entonces el estadio Pua Estuvo en la ciudad Literalmente ayer Pero hace como una eternidad Que no hubo una menina ¿Sabes? Ah, al Capone, dices Sí, era al Capone Pero lo que no sé ¿Dónde tú ya estás? ¿Por aquí? ¿No es? Ah, mira, le tengo, le tengo ¿Dónde estás? Jorsito era al Capone Te veo Aquí Avanza la calle Ya, ya te estoy viendo Te estoy viendo Pues eso Es que se me está largando aquí Un poco la cosa Normal, es que en la ciudad Se me está haciendo Bueno, muchachos, he necesitado Ayer ya ven Sí, 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 sí Después de ir a la misión E ir al ayuntamiento Ah, vale Tenemos que ir al ayuntamiento ¿No? Hablar con el Jorsito Es como Fuck ¿Sabes? No puedo estar mucho aquí ¿Dónde está el ayuntamiento? ¿Dónde está el fucking Ayuntamiento? Tendrá que poner Un cartel ¿No? Puto chico En el centro del pueblo Normalmente, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es el estable Iglesia Carpintería Minería ¿Qué cojones? ¿Pero por qué hay un bicho Dentro de la ciudad? No podría A ver A ver, ¿no? Un puto viso Dentro de la ciudad ¿Qué pacientes se conmigo? Estoy con el skitties Toca la campana A lo mejor hay un gol Que te ayude Golem, golem Eso Lo mejor es que Como ahora lo encuentre Uno de los dos No sabemos dónde está Los dos ¿Sabes? No lo vemos Hostal Hostal Yo soy unaera Que no se ha debido ¿No? Ustedes Una construcción Bastante Uscribi Pero me has ¿El puto ayuntamiento Onde deberás estar Oye, me ha envenenado. ¿Cómo? Estoy envenenado. ¡Pero te ha pegado un bicho! ¿Te has bebió alguna bebida de estas? A lo mejor es eso. ¿Qué bebida? ¿De qué? De las que tenemos que entregar. ¿Te imaginas? Puede ser. Porque eso no es veneno, son borracheras. El veneno te quita vida, o sea, no te está quitando nada. Tío, ¿y el puto ayuntamiento? Carpentería Minería otra vez. Torre Redux. Y Galesia. ¿Eres? Cementerio. ¿Con quién ayuntamiento, tío? Por ahí hay un montón de mierda. Ya. En plan... ¡Aquí, joder! Lo tengo. Voy. Vale, danzas tú. Me tiran un coso. A ver, te doy coordenadas. No. Eh... A ver. Espera que salgo así. Vale, me ha metido un coso raro. Te veo. Uy. Uy. Hola. Aquí es. Blanca Nilo. Perfecto. Mucho texto. Ahí me cae. ¿Y tú? Info. Conchi Nilo. Grande Conchi. ¿Qué haremos? Aquí hay que hablar con el tío este. Con OAK. Bueno, Fernastelo. Si no queréis ser exiliados, tendréis que cumplir las siguientes normas. Lees las siguientes escrituras y volveré a positarlas en el cofre. Que ya lo sé, cabeza de poronga. Pero que te vengo a entregar las mierdas. ¿No más quieres? No es contigo con quien hay que hablar, entonces ¿con quién? Con quien hay que hablar, paladísimo. Hola. ¿Cómo se sale de aquí? No lo sé. Hola, cariño. ¿Vale? 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 He pasado a su cabo. ¡Vale! 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 Ah, es que ahora encontraré este desgraciado. A ver, pues está aquí. ¿Y qué hay que hacer? A ver, ¿qué ha dicho que hay que hacer? Dejárselo en la mesa amarilla, ¿no? A ver. Tira el Capone y ponerte en el bloque amarillo y te darás unis. Ah, ¿ya me los ha dado? No. O sea, me ha quitado los objetos, pero ¿qué coño me ha dado? No me ha dado nada. La estafada del año 4, ¿eh? A ver. Ah, sí, tengo 150. ¿De qué? Y tú 50, Subis. Lo ves aquí en el menú. ¿Y eso para qué sirve? Para comprar en el mercado. No, no para qué decir. LUDOPATÍA. Mira. Por aquí venden armaduras, creo. Hay el zorro. Carpintería, minería. ¿Qué zorro? Hay un animal que te vende cosas de animales, pero también hay armaduras. No entiendo muy bien esto. Torre deluxe. No sé. Si hemos pasado antes por ahí. Por donde ponía armaduras en el culo, ¿no? Mira, mira. El puto juego va lameadísimo. Ya, hombre. Hay un montón de cosas. Sí. Hay un puto trocobo en medio. Le me he dado una oscura. Hay varios trocobos en medio. Cosas. Ven, 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 ven. ¿Dónde, dónde estás? Coordenadas, coño. 83, 64, 539. 82. Y a ver, ¿está cerca? Hay idea. Ah, perro. Guardia militar, qué cosones. Ah, creía que se podía coger esto. ¿Cómo te dicen lo contrario? Pero no sé cómo se coge. Hola, Sara. Saja. Saja de piedra y pico de madera. Es esa me estoy haciendo el arma. Te dejo pasar si me das una patata. ¿Es una patata? No. ¿Qué te consigo una patata? Es Sasa de Shingeki no Kyoji. Ah. Por eso te pide la patata. Es meme, no te va a dar. Oye, te has llevado todo. Yo no puedo coger nada. ¿Qué pasa si lo tengo yo? Compartimos. Compartir es vivir. Menos en mi caso, que me muero todo el rato en los días. Por eso. Por eso. No pasa si me va a ir al cofre de casa. Además, era un pico de puta mierda. Carpintería, minería. Pasamos la noche aquí. Si cae la noche, sí. ¿Qué es esto? Joder, es que no entiendo dónde están las cosas de comprar. ¿Qué? Un violento como el orto. Que hay como unos animales que te llevan al casino, a tiro de arco. Pues hay uno que dice animales. Y aparte de eso, te metes a un sitio raro y te hay como armaduras muy raras. Que digo, eso no lo puedo comprar ni con... Voy a un establo. Vale. ¿Y dónde está eso? En el centro del pueblo. En el fondo de la fuente, por ahí. Eso es lo que yo quiero. Aquí está, cojones. Mercado. Minería, familia... Minijuegos, familia pelirrojos. Aquí está el puto mercado, ¿no? Joder. Carne de zombie. Enderpearls, 40 sumis. ¿Dónde son diamantes? ¿Dónde estoy jodiendo todo el juego? Venga, vámonos. No veo nada. O sea, ¿se supone que cogí algo? No sé. Es que hay mods que yo no veo. Yo no entiendo nada. Pero, ¿qué es eso? O sea, ¿pa' comprar qué hago? ¿Qué hay? ¿Y el mercado es esto? ¿Apoyas aquí? Puta madre. Vale. Armaduras. Me interesa ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Eso, 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 eso es donde he estado yo antes Campivaca, alay, camello, panda, lobo grande, lobo ¿Qué pollas es esto? Armas, armaduras Ah, aquí se pillan las armaduras Fuera de servicio Fuera de servicio Vamos a trabajar mileurista ¿Quién ha dicho eso? Cuando intento comprar la armadura de diamante ¿Qué tienes? Entiendo que no Tengo 200 ¿Pero cuánto cuesta? Si no veo el precio O sea, aún hay que poner el precio aquí, ¿eh? Aún cuesta el precio puesto, pero no sé No puedo comprar las armaduras No, es que son caras, lo he dicho ¿Y armas puedo comprar? Estoy viendo una casa que dice Esa, 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 pero son favoritos Hola, señor ¿Qué es mi cartera? Comento Comida Patatitas, filetitos, manzana dorada, me la pelas Ay, le entregamos una patata a la NASA La Salsa ¿Salsa? Voy a la granja ¿Cómo voy a entrar a la granja? No matar animales Vaya puta mierda de grasa Entonces me dice, ponte a trabajar, milorista ¿Soy pobre o qué? Sí Hijos de puta ¿Y cómo salgo de aquí? Peter Peter, ayúdame ¿Quieres volver? Sí, por favor Coño Peter, me das miedo Tienes poderes multiversales, tío Vámonos a casa Es de noche, no voy a salir ¿Pero qué es de noche? Si yo te diría, mira, está ahí el cielo Esta noche, tío Ah Esta noche, tío Si está en el alto O sea, en el bajo del mediodía, coño Espera, que estoy saqueando No puedes robar en la ciudad Ah, vale Bueno O sí, no lo sé Está robado No hay robado nada A ver Estoy viendo dentro de la casa Un banco de trabajo Uy Kletus te está mirando No me dice nada Perfecto Grande, Kletus Tan jodí ¿Qué has hecho? Quitar un cartel Te jodí el Bueno, eso lo diremos a nadie Te jodí en te he copado Vámonos Que si no sé qué va a anochecer Coño Tengo un corral ¿Un gato ya? Si Let's hang on Llegamos a casa Hacemos lo del cofre Puta madre Esto es el inicio Hacemos lo del cofre Oculto Y nos vamos bien a la verga Vas a llegar Si se ve en mi vídeo Van a salir en este cofre Pero no se van a ver Dos putas Durante vídeo Con jugarme Yo creo Correcto ¿Sí? ¿Tú vas en el equipo? Seguramente De gol Lo voy a hacer No Entonces sí Vale ¿Y tú Diana? No, yo fuera En mi casa Vale ¿A qué hora más o menos la pena? Puedo de bien Por supuesto Puedo de bien Bueno, por aquí sepa que Viene mucho poco Sí ¿Me sieres? No Ah, sí No sé, claro Si te he visto Que me estabas siguiendo Pensé que decías No te vaciles Ah Hostia Tiene un intenso hoy Por aquí no vayas Me he caído En una estafa abajo Y es el puto increíble Gírate A donde quieras Pero por ahí está Mi caballo todavía Dios mío Por ahí O sea Estoy aquí ¿Esto no ha llegado a reclamar? No Si me aparcas Están por ahí Está parado Vamos a cocer Vale Hay un chocoborrosa Pues no podemos Domarlos ¿Para qué nos quieres? Bueno Ya volveríamos El chocoborrosa Cobre No vale para nada Pero Me olvidé mi cama Aquí se Que brinco También Alas ha quedado el cobre Seguimos la ruta ¿Me estás siguiendo? No Nos vemos en casa Entiendo Si No hay nada que atraviese la esta. ¿La qué? Es que si por si la montaña. Yo qué sé, supongo. Yo lo he visto de otra manera. Igual hay otra forma, pero desconozco. Hostia, está aquí Jesucristo para partir melano. Voy a intentar ir a proche con esto. Eso, está anocheciendo el turistamente. Da igual, voy a morir. Esto parece cuando quieras el puto sacado. Hola. Hola. Ahí está la casa. Está despedando. Coño, un creeper en la puerta. No, no, no petes. Hijo de puta. Qué hijo. Qué hijo. Subo el tipo borroso. Oh, qué hijo. Vale, ya está. Y no es un creeper. No lo he visto. como te lo muestra la verdad a la cruz de tanque ¿Choco? ¿Choco? ¿Qué? ¿Qué? Un creeper Fucking creepers No respetan nada A mi me ha petado uno en la puerta de casa pero por la cara porque estaba lejos Pero bueno, para eso viene bien tener tierra andando No sé si voy a ver un chupo por lo que pasa ¿Qué cojones se llama desconocido? No lo sé. El techo con rosa, vale, te voy a dejarlo, ya voy a volver. Esperad, el hierro, lo vamos a guardar en el cofre especial. Para el cobre, no. No, no lo vamos a guardar y no lo vamos a guardar en el cobre. Lo hago lo que es lo que ha gustado también como hago la que subo la última cosa No, no, no. Vale, no. Que pasamos aquí. Vale, bien. Mori en lo profundo de la mina. Pero bueno, la buena noticia es que ya está hecho lo de el cofre de las cosas importantes. Joder, el sacerdote se ha cargado bien metes, el desconocido. Pobre desconocido. Vale, ya está. Vamos para arriba. ¿Tú cómo vas? En la ciudad. ¿Cómo que en la ciudad? En la ciudad. En la ciudad. No hay nada que estar en la ciudad. Vale. No hay nada que estar en la ciudad. Ahí está. Ay, Dios. y estoy ahora ocho patas